Oigan, arrancamos el día de hoy. Ya es que ya estoy perdida. ¡Miercule! Es un pliego de semana. Estamos muy emocionados. Además de que... Bueno, antes sí decimos, vamos a ver más adelante. Empecen a mandar sus poemas para María Andrea, ¿eh? Vamos al concurso ya. Sí, qué bueno. Los estoy anotando yo para posteriormente y yo también aplicarlos por otro lado. Hoy es 2 de octubre, como ustedes saben, el famoso 2 de octubre no se olvida. Son 51 años de la mataza de Tratelolco, que, bueno, conmocionó al mundo entero. Hoy en la mañana hubo algunos eventos en los que piden, pues piden cordura, que no haya tanto encapuchado, que no cometan tantos vandalismos, porque es horrible, la verdad, está en los ojos del mundo con tanta tragedia. Que por cierto, hoy en la mañana una conductora de radio a nivel nacional de nuestro puerto está más limpio que nunca, más seguro que nunca. ¡Brilla! Está aplicada, claro. Hay mucha gente que está trabajando. Varios tipos de violencia y también las palabras agreden. Oigan, y tengo la frase del día de hoy. Dice así. ¡Échala, échala! Hazlo. No tengas miedo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Inténtalo. ¡Pero hazlo! Sí. Ahí está. No te quedes en los ganos. Y yo quiero felicitar a toda la gente exactamente que está cumpliendo años el día de hoy. Yo. A ver. Es que es bueno que no se me olvidó para mi sobrino Liam Gabriel Flores Treviño, que hoy exactamente cumpleaños, y él se lo adelanté por si se me olvidaba, no se me olvidó. ¡Un añito apenas! El fin de semana es su bautizo y piñata. ¿Dónde sería este? Este, 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 este. Y también para toda la gente que festeja a su santo. El día de hoy es... Andrés Suárez Checaiván. Te mando un abrazo, Andresillo. Y bueno, por supuesto, el papá Andrés Suárez Villarreal. ¡Ahí está, ahí está! A ver. Damas y caballeros. ¡Miercoles! ¡Estaré! 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 Así es, muchas gracias, Mario. Sí, hoy vamos a tocar un tema importante, porque ¿cuántas veces deja la salud para después? Solamente para cuando tengas una emergencia o una urgencia. Y no, es mejor prevenir. Por eso ya se encuentra con nosotros Ana Salazar Martínez por parte de AR Médica. Bienvenida. Y pues, lo que platicábamos desde un inicio, que ya ubicamos muchísimo a la marca, tiene más de 20 años de experiencia y pues alguna vez los hemos visto y pensamos, si cuando tenga una emergencia les voy a llamar. ¿Y por qué esperar a la emergencia? Así es, de hecho no. ¿Cuántas veces te ha sucedido que quieres una ambulancia, quieres una atención al momento y pues a lo mejor es una persona de la tercera edad, es difícil movilizarse y solamente tú estás con ella, entre otras cosas más, que o de primera instancia te atende un paramédico y ustedes están preparados para todo. Sí, de hecho todas nuestras... No te preocupes por las primeras medicinas, la primera instancia de la medicina, también lo incluye. De hecho, nuestro... Una opción, les decía, ya los conoces, pero a que no sabías que puedes tener tu membresía para ti, aunque seas una persona, membresía para tu familia, no importa si tu familia es grande, si es chiquita o si tienes una empresa, también se puede. Sí, de hecho también. Pantalla que no se te pase. Es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Visita ya nuestros amigos de AR Médica y pues mejor estar seguro, mejor estar tranquilo y pues tú también vas a estar resolviendo todas las dudas que no. Continuamos con más. Gracias por visitarnos. Gracias. Después del corte, no te vayas. Estamos de vuelta y comer saludable es tendencia, pero más allá de moda, es importante buscar productos naturales, sanos y sobre todo, hechos de forma artesana de galleta a tu vida. Y tenemos esta. Se pusieron guapos, son súper espléndidos nuestros amigos de Gran Día porque checa nada más, toda esta canasta, si toda esta, la van a estar regalando. Lo único que tienes que hacer es marcar ya. Marca 241-1771, contesta, dices, hola Kika, buenas tardes, te platico que gran día dentro de todos sus sabores o ingredientes, tiene, tacatatacatata, con que digas tres bien, con que digas tres de todos los que mencioné, ya te vas a estar llevando. La primera persona que llame y nos diga se va a llevar toda esta canasta que viene muy, muy bien surtida. Tiene por las de coco, las de avena, cacahuate, nuez de la India, espolvoreadas, nuez. Ya les pasé unos datos, ojalá y la hayan cachado en el aire. Vamos ahora del otro lado con, ah, Oscarito, en la sala con una entrevista muy interesante. No te la pierdas. nos encanta, nos encanta platicarles de estas sorpresas que tenemos para todos ustedes. Así es, efectivamente, vamos a hablar de Fraichetto Model y es que estamos contentísimos de ser parte de esta gran historia, la segunda edición de este gran concurso de modelaje. Así es, la otra vez nos visitaron aquí, estuvieron, pues ya por primera vez en pantalla, las conocieron, pero pues nada más nos dijeron su nombre y se veían guapísimas, espectaculares. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues primeramente fue un casting y pues se vivieron muchas cosas. Me encanta porque la gente siempre me pregunta, la gente que tengo oportunidad que ver en la calle y en mis redes sociales, Alejandro, ¿qué onda? ¿Cómo va Fraichetto? ¿Qué tal las participantes? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué les toca y todo? Bueno, pues déjenme decirles que les tenemos un pequeño adelanto ahorita, un resumen de actividades de todo lo que han vivido a lo largo de este casting estos días, lo que viene también porque va a estar bastante interesante prepararse para la gran semifinal de Fraichetto que va a estar buenísima. ¡Qué emoción! Pues ya, vamos a verlo. ¡Ay, ay, ay! Se me pone la piel chimita. Se me pone el inicio, el primer resumen de actividades. ¡Qué emoción! La verdad, sí, estamos muy contentos que se hayan anexado ya Guadalajara, Monterrey y Puebla. Va a estar con todo esta gran semifinal, pero sobre todo también la final que tenemos preparados para todos ustedes aquí en Casita. En orden, en orden, en orden. Primero la semifinal, calma, calma. Sí, digo, primero la semifinal, pero posteriormente también calentando motores para... ¡Ay, lo mero bueno! Vaya que sí, no se lo puede perder tanto en las emisiones aquí en Pasarela, estamos muy activos en redes sociales, en todos lados va a poder disfrutar de Freiche Top Model. Tú puedes ser modelo. Tú puedes ser modelo. Seguimos disfrutando con mucho más aquí en Pasarela y llegó el momento de irnos con Maritza La Toada. Excelente, ya estamos casi a punto de irnos, pero en algún momento ya conocimos a las chicas guapísimas de Freiche aquí directamente en el programa de Pasarela, pero también nos han preguntado ¿qué ha pasado? ¿cómo va la preparación? ¿en qué van? Así es, toda la gente está angustiada de qué es lo que se está viviendo en esta segunda edición de Freiche Top Model. Ya conocimos a los participantes así como lo acabas de mencionar y bueno, sigue este proceso para llegar a la gran semifinal donde las chicas van a aprender infinidad de cosas con todos los coaches y para eso les tenemos una información en estos momentos muy especial para todos ustedes. Buenísima, vamos a ver desde el casting cómo va el proceso con las chicas de Tampico. 500 pesos de compra, así que aprovecha ya todo esto que está sucediendo en las novedades con ropa de temporada en donde ya están todos los avances otoño, invierno y si no, chéquenos a Marcela y una servidora y algo muy importante es que están en tres direcciones que es en el centro histórico en Altama y en Avenida Hidalgo. Especial saludo, beso, abrazo papacho y todo a todas las chicas de Avenida Hidalgo. a Mari también. Sí, Mari, la gerente, claro, a Gladys, a todas, a todas ellas y bueno, nunca olviden que las novedades saben lo que queremos. Sí, y si ya tienen el vestuario pero les falta el maquillaje y el peinado, así es, Benji Flores, visítalo porque si tú tienes un evento próximamente, ponte en sus manos, te vas a sentir segura de verte lucir espectacular. Tiene paquetes desde solo el día del evento, por si eres invitada o si te vas a casar, desde ahorita ya asegura tu lugar. Saludos, Benji. Muy bien, saludos a Benji.